¡Hola amigos de Rotomotor! ¿Cómo están? Cabo Eza por aquí y miren qué tengo detrás mío. Se trata del test drive de prensa del lanzamiento de la nueva marca que llega a Chile, Exit. Esta marca es del grupo Chery y viene a posicionarse por sobre Chery para competir con marcas tradicionales pero que apuntan un poco al lujo y que por supuesto viene con una oferta de muy buen nivel tecnológico, muy buen nivel de equipamiento y bueno, con modelos comenzando con el LX que está detrás mío, el TXL y finalmente el VX que está por ahí atrás, el buque insignia de tres corridas de asientos. Así que espero contarles un poco más de este lanzamiento de prensa donde vamos a conocer estos tres modelos, sus características y todo lo que podamos contarles en esta prueba de manejo entre Santiago y Santa Cruz. Así que antes de comenzar, como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos dejen sus comentarios, a que nos sigan también en nuestras redes sociales y por supuesto que estén atentos a todo el contenido aquí en Ruta Motor. Bueno y aquí estamos en este hermoso lugar, en la Viña Vic, para el estreno de esta nueva marca Exit. Esta es una marca que llega a Chile con estos tres modelos, comenzando con el más pequeño, el LX, continuando con el TXL y finalmente su hermano mayor, el VX. Para contarles brevemente algunas de las características, el primer modelo, el LX, se trata de un SUV de torno a 4,5 metros, que como pueden ver tiene un diseño muy atractivo, que llega en dos versiones, comenzando con precios desde los 21 millones 9.90 aproximadamente, incluyendo bono, pero con una versión tope de línea, como esta que está aquí, con un diseño muy atractivo, llantas de 19 pulgadas con cálipres rojos, vidrios tinteados, techo panorámico, unas luces LED realmente atractivas en su zona frontal y su zona trasera, un motor 1.5 litros turbo con 145 caballos y 230 Nm, y una firma lumínica LED frontal realmente atractiva, donde además encontramos algunos equipamientos de seguridad ADAS, como podemos encontrar por ejemplo, su cámara de 360 grados, alerta de colisión frontal, sensores de estacionamiento y varias otras ayudas. Aquí de hecho también tenemos una cámara que nos permite grabar lo que ocurre en la conducción, en caso de algún accidente. Luego continuamos con su hermano que sigue, que es el TXL, que sigue siendo un SUV de dos correas de asiento, pero ya en mayor tamaño, que llega también en dos versiones, ambas con un motor 2.0 turbo, inyección directa, 245 caballos y 385 Nm, asociado a una caja de doble embrague 7 velocidades, y opciones tracción delantera y tracción AWD. Aquí vemos también un sello único de su firma lumínica de luces 100% LED, estas luces, tecnología LED, y además esta zona que dice Exceed, que uno puede configurar, que parpadee, que se prenda, que se apague, y muchas otras opciones. Por el lateral encontramos estas llantas de 19 pulgadas, también existen opciones con techo panorámico, vidrios tinteados, y una zona trasera también, con detalles muy atractivos, en un tamaño en torno a los 4,8 metros de largo. Pero sin duda, si se trata de un modelo familiar, tenemos a su hermano mayor, el Exceed DX, como el buque insignia de esta nueva familia. Un modelo que llega en una única versión, con un tren motriz también muy similar al del TXL, con un motor 2.0 turbo, inyección directa, 245 caballos y 385 newton, y tracción all wheel drive, siempre asociado a su caja automática de doble embrague y 7 velocidades. Llantas, aro 20, y muchos detalles de lujo, además con un tamaño de 3 corridas de asiento, y además un largo de casi 5 metros. Todos los modelos pueden incorporar por talón trasero de apertura eléctrica, en este caso además ofrece un maletero de un tamaño bastante utilizable, detrás de la tercera corrida, pero como podemos ver tenemos un amplio habitáculo, con una tercera corrida más que correcta para no solo niños. Vamos a mostrarles los interiores de estos modelos también de manera rápida, pero aquí podemos ver este TXL que también tiene un portalón trasero eléctrico y con un maletero muy amplio. Y finalmente el LX que también nos encontramos con un portalón trasero eléctrico en este modelo más pequeño de la familia. Después si analizamos sus interiores, nos vamos a encontrar con líneas de diseño muy similares, donde nos encontramos en los tres modelos con un interior de gran calidad, con materiales suaves al tacto en las puertas, terminaciones de cocuero, audio Sony de alta fidelidad en los tres modelos, y un detalle característico es su doble pantalla en el interior. Además como les decía, tenemos detalles muy interesantes aquí, por ejemplo su suplementizador, con comandos táctiles y que recuerdan la relación de la marca con Jaguar y Land Rover. Tenemos este volante muy deportivo, forrado en eco cuero, con paddle shift, y en esta versión con motor 1.5 litros turbo del LX, ofrece una caja automática CVT. Además tenemos la cámara que nos permite grabar, cámara 360 y techo panorámico, seis airbags y muchos detalles también de seguridad que nos van a ayudar a tener una mayor tranquilidad en el manejo. En este caso ofrece alerta a punto ciego, alerta a serie de carril, alerta a colisión frontal y la ya mencionada cámara de grabación frontal. Ya las versiones TXL y DX ofrecen interiores aún más lujosos. En este caso, por ejemplo, el TXL lo encontramos con también tapizados de muy buena calidad en las puertas, detalles con pespuntes dorado, este entramado de cuero en las puertas que también se repite en los asientos. Vamos a ver inscripciones EXIT en los apoyacabezas, y en su pantalla también de doble pantalla digital doble para el tablero de instrumentos que podemos incluso variar los modos, por ejemplo, modo normal, modo sport, que varía también el diseño, y modo eco con un diseño un poco más tradicional y un poco más sobrio, además de tener su cámara de 360 que funciona de muy buena manera. Aquí tenemos cargador inalámbrico, una palanca de su caja de doble embrague y siete velocidades con un diseño incluso bien elegante aquí como una forma tipo cristal, freno a mano eléctrico y los comandos de su sistema multimedia, que se complementan en este modelo más con un sistema de audio premium, Bose, o sea Sony, disculpen, y con bastantes más ayudas a la seguridad. En este caso cuenta con control crucero adaptativo, sistema de atención de carril, alerta de tráfico cruzado, frenado por autónoma emergencia, y en total puede ofrecer hasta 22 hadas, incluyendo adiso de salida segura y mucho, mucho más. Y por último, bueno, este también tiene un gran espacio en el asiento trasero. Ahí podemos ver la iluminación ambiental de muy buena calidad. Y finalmente, el hermano mayor de la familia, el VX, les voy a mostrar el interior, que sin duda sorprende por su enorme calidad de fabricación. Tenemos aquí también un nivel de terminación que me recuerda incluso a marcas más premium. Tenemos aquí las luces ambientales que se pueden configurar, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, un enorme techo panorámico, una consola central muy similar a la que vimos en su hermano menor TXL. Y en este caso la gran diferencia está en las tres corridas de asiento, y en que aquí solamente encontramos una versión tope de línea, con este tren motriz 2.0 turbo, y caja automática doble embrague con tracción all wheel drive. Aquí tenemos detalles, por ejemplo, como estas luces de lectura, que parecen cristales, un espejo retrovisor muy bonito, sin bordes. Y sin duda, uno de sus detalles más destacables es el espacio de la segunda fila. Este modelo cuenta con climatizador trizona, cargadores USB para casi todas las plazas. Y aquí tenemos, por ejemplo, un detalle de su sistema ADAS, una alerta de salida segura para los pasajeros de la segunda corrida. Y acá tenemos la tercera corrida, y como pueden ver, tiene un espacio bastante más que razonable. Así que, bien interesante estos nuevos modelos de Exit. Ahora vamos a darle una vuelta para conducirlos, y finalmente terminar esta prueba y toma de contacto en el lanzamiento de la nueva marca Exit. Ahora estamos probando el modelo de entrada a la familia Exit. Se trata el modelo LX, un SUV que la verdad, para ser el primer modelo de la familia, llega muy equipado. Tiene algunas similitudes, uno obviamente va a recordar algunos modelos de su familia, digamos, de Chery, pero por otro lado, tiene un mayor refinamiento que hace recordarnos, sin duda, a sus hermanos mayores TXL y VX. Un modelo que tiene un diseño muy atractivo que me llamó poderosamente la atención, que tiene un motor turbo 1.5 litros, caja CVT, un muy buen equipamiento de serie, en este caso tenemos 6 airbags hecho panorámico, algunas ayudas a la conducción, una doble pantalla muy atractiva, cámara 360, audio Sony, y la verdad que, sobre todo en el tema de su diseño y de su look and feel, se siente un auto muy interesante para abrir la gama de esta nueva marca Exeed, que sin duda nos va a traer mucha sorpresa y que, por supuesto, vamos a tener que ver cómo nos va a sorprender la próxima semana cuando empecemos a probar toda la gama completa de manera más a fondo. Bueno, ahora vamos manejando el modelo intermedio, este personalmente creo que es el que más me gusta, se trata del Exeed TXL, un modelo con un tamaño un poco menor de los 4,8 metros, este modelo sí tiene dos corridas de asiento, pero tiene un equipamiento y un planteamiento muy parecido al de su hermano mayor BX, solo que en un tamaño un poco más compacto. Tiene el mismo motor, 2.0 turbo, 245 HP, 385 N, aquí sí hay dos opciones, tracción simple y otra acción all wheel drive, y tiene precios que van desde los 31 millones aproximadamente, desde los 33, incluyendo bonos, ojo que esta marca llega con unos bonos bastante agresivos de lanzamiento, pero viene muy completo, la verdad que el diseño incluso diría que me gusta un poco más el de este modelo que el del BX, ambos son muy bonitos, pero me gusta un poco más esta terminación recubierto en eco cuero, con menos detalles de madera que sí tiene la versión BX, también este tiene una diferencia en el exterior que tiene las letras Exeed y que además van como con un como con una iluminación LED muy atractiva, pero también otra de las diferencias que encuentro en el manejo es que este modelo tiene llantas de 19 pulgadas, obviamente la versión del BX viene con un Aro 20, entonces esa pequeña diferencia de perfil hace que este modelo se sienta un poquitito más acolchado, muy deportivo también, con una muy buena entrega de potencia, pero un poquitito mejor la absorción de las imperfecciones del camino, así que creo que si tengo que elegir un modelo en este minuto me estoy quedando con este TXL por una excelente mezcla entre precios, precio, equipamiento, potencia de su motor 2.0 y además está la opción de tener distintos tipos de tracción, así que me gustó bastante este TXL. Bueno amigos, ahora estamos manejando el buque insignia de esta nueva marca EXE, se trata del modelo BX, un SUV de casi 5 metros de largo, casi 1,9 metros de ancho, con un largo entre ejes de casi 2,9 metros para ser exacto, que ofrece el máximo equipamiento, bueno un equipamiento muy similar al de su hermano menor, el TXL, pero en un formato de 3 corridas de asiento, un motor 2.0 turbo, inyección directa, 245 HP, 385 Nm y caja de doble embrague de 7 velocidades que estamos ahora probando en carretero y que realmente demuestra una gran fineza en su manejo, además hemos podido ir probando varios de sus sistemas de seguridad activa como el control crucero adaptativo, alerta a punto ciego, alerta a salida de carril, alerta a colisión frontal y funciona muy bien, hay que decirlo que este modelo para los escépticos de los productos chinos se trata de un vehículo muy refinado con una gran calidad de rodadura, este auto tiene caro 20, pero aún así tiene una suspensión que filtra muy bien lo que ocurre, además hay mucha información disponible, en este caso el GIAB Display nos va mostrando la velocidad, la velocidad máxima ya que tiene una capacidad de leer los señales del tránsito, también nos va mostrando la autonomía, si estamos con el control crucero adaptativo nos muestra la distancia con el vehículo que nos antecede, o sea, muy bien logrado y bueno, para ser poquinsignia nada que decir, estamos aquí conociendo esta nueva marca Exit del grupo Chery. Bueno amigos, eso fue esta toma de contacto y cobertura del lanzamiento de la nueva marca Exit, una marca del grupo Chery que viene a posicionarse por sobre la marca ya más vendida del origen chino de nuestro país que es Chery, pero que llega con un planteamiento muy interesante, modelos de muy atractivo diseño, mucha seguridad, mucho equipamiento que por supuesto más tienen una calidad de fabricación y calidad de rodadura muy muy destacable. Así que espero que les haya gustado y quédense atentos porque pronto vendrá una prueba a fondo de cada uno de estos modelos que están llegando a nuestro país. Nueva marca Exit del grupo Chery. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.